Este es un señor que se hizo millonario vendiendo jalao Compró casa, carro, finca, vendiendo jalao Es verdad Que no, vendiendo jalao Y como los hoyos están de moda Yo creo que ahí había un hoyo Si va en yo que progresan Si va en yo que progresan Yo vivo trabajando Buscándome en la calle Y la gente va comentando Si va en yo que progresan A los contentos y los debientan A cuatro años que trabajan Si va en yo enamoran Bailando pelico ripio Si va en yo enamoran Bailando pelico ripio Si va en yo enamoran Bailando pelico ripio ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!